Hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo aquí, empezamos curso escolar. Hemos tenido el descanso del verano, dejamos siempre agosto que descanséis de nosotros y estáis todos muy ocupados con las recolecciones, o sea que es estupendo. Bueno, comenzamos el semestre de CineGinat. Yo soy Lola Gómez, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena, para quien no haya estado antes con nosotros. Y bueno, hoy empezamos con uno de los nuevos socios que tenemos este año en CineGinat. Estamos con Javier Lodares de New Holland. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes, Lola. Y bien, vamos a hablar hoy de un tema que yo considero muy interesante, que considero que es uno de los pilares del antinoenseto, como es la mecanización de la cosecha. Bueno, que New Holland tiene mucho que decir a este respecto, pero bueno, nosotros sabemos lo bueno, sabemos los beneficios actuales, pero es un campo en continua evolución y le hemos pedido un poco a Javier que nos cuente la visión que tienen desde New Holland y hacia dónde ven que vamos, y dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que empezamos con una presentación de Javier y luego pues abrimos turno de preguntas y nos aprovechamos de la experiencia de Javier y de New Holland en este campo. Así que cuando tú quieras, Javier. Bueno, lo voy a compartir. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como os ha comentado Lola, soy Javier Lodares. Soy el responsable a nivel global de marketing para lo que todos conocemos como vendimeadoras. Y bueno, pues para nosotros es un placer poder compartir con el equipo de CineGinat porque entendemos que este trabajo con las empresas que veis en el banner debajo de esta presentación es importante que todos trabajemos de una manera conjunta. Bueno, lo primero voy a presentar un poquito más. Bueno, soy, como digo, el responsable a nivel mundial del tema de vendimeadoras, pero veis que en mi título no pone vendimeadoras. ¿Por qué? Pues porque realmente dentro de New Holland entendemos que la vendimeadora es una parte dentro de los cultivos deñosos y que poco a poco estamos avanzando muchísimo más en diferentes sectores. Por lo tanto, lo que estamos también es haciendo una transición y los que pertenezcáis a empresas un poquito grandes entenderéis qué significa este tipo de cambiar los nombres a los puestos porque entendemos que cada vez más va a ser mucho más importante el dar entrada a todos estos cultivos deñosos e incluso, y os lo iré contando a lo largo de la presentación, a toda la parte de los cultivos especiales, incluyendo algún tema de los vegetales. Porque al final también aquí vamos a acabar entrando en temas de robótica, temas de inteligencia artificial, temas de gestión de datos. Bueno, pues poco a poco iréis viendo cómo esto va evolucionando. Bueno, me presento yo también. Yo, aparte del título en inglés, que queda como muy pomposo, pues soy de Cuenca, soy de los Hinojosos, soy manchego. Si está por aquí nuestro compañero de Agromillora, Gerardo, pues bueno, la verdad es que lo llevo con mucho orgullo. Soy ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Castilla-La Mancha, estudié en Ciudad Real y compartí clases de maquinaria con un profesor que es Andrés Porras, que me metió un poco toda la ilusión por todo este tema también de lo liberal. Y a nivel personal, soy viticultor, olivicultor y un apasionado del mundo del vino. ¿Vale? Bueno, creo que siempre es importante que le ponemos un puntito personal al día a día en lo que trabajamos. En la pantalla tenéis mis datos, con lo cual, si cualquier duda, pregunta o tema que queráis hacer, pues estamos abiertos a hablar con vosotros. De lo que yo os quiero hablar hoy no solamente va a ser de la mecanización, sino también un poco para que entendáis y comprendáis que esto que estamos hablando de la mecanización o de la cosecha, para muchos de vosotros puede ser nuevo o hay dudas en algunos sectores, pero para empresas, como es en este caso de New Holland, es realmente una dirección que estamos tomando y en la que estamos invirtiendo muchísimo dinero. Os voy a dar una pequeña visión de cómo vemos nosotros el mercado a nivel mundial de los cultivos leñosos, cómo afrontamos la mecanización, cómo hemos entendido de quién se adapta a quién y, bueno, un poquito los sistemas actuales de mecanización, cómo vemos que han evolucionado, ventajas e inconvenientes, no desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista un poquito más técnico. Y luego os voy a dejar una pequeña píldora, un pequeño caramelo sobre todo lo que estamos desarrollando en cuanto a tecnología y conectividad, porque, bueno, pues ya con Lola hemos hablado que podría ser muy interesante que algún webinar más adelante lo podamos enfocar en esta dirección. Entonces, os llegaré a hablar un pelín de la telemetría y de lo que hoy podemos encontrar dentro de las cosechadoras, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cuál es nuestra visión? Lo primero y además el otro día que habéis estado muchos de vosotros en el tema de Molivo, que ha habido estos días en el sur, he leído algunos posts y esta es una de las cosas más importantes que creo que tenemos que tener en cuenta. Y es que cualquier evolución, cualquier mejora, cualquier mecanización que queramos hacer tiene que ir unido a la sostenibilidad. Actualmente, todas las compañías, todas las empresas tenemos un firme compromiso con este tema de la sostenibilidad. Aquí os he puesto un ejemplo, bueno, de los 17, porque son 17 compromisos de sostenibilidad. Y nosotros trabajamos principalmente en estos ocho. Evidentemente, nuestro objetivo es obtener productos y energías de la manera más sostenible posible. Tenemos que proveer a los agricultores herramientas eficientes, pero respetando el cultivo y la salud. Hay que impulsar el desarrollo con el objetivo claro de ahorrar en energía y luego tener un impacto final y real en el consumidor o en el cliente final. Y, por supuesto, reducir en la medida de lo posible el impacto en el medio ambiente. Estos son teorías, pero ¿cómo lo llevamos en práctica? Yo creo que cada uno de vosotros y en muchas de las charlas que participamos con el equipo de Agromillora y con la gente de Azud, es claro lo que queremos poner en valor de estos sistemas superintensivos. La gente critica de vez en cuando los consumos de agua, pero creo que hay que tener muy en cuenta esa eficiencia a la que nos está llevando este tipo de cultivos. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, por ejemplo, implementamos sistemas en las máquinas que nos permitan consumir menos agua a la hora de lavar. Estamos investigando para que todos los consumibles sean reciclables o estamos implantando dentro de la fábrica un sistema por el cual reciclamos el 95% del agua que utilizamos. En los últimos años hemos podido ahorrar ya cerca de 47 millones de litros. Entonces, esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cualquier movimiento que hagamos de mecanización, de desarrollo de las máquinas, nuevas tecnologías, conectividad, tienen que ir orientados y dirigidos a cumplir con estos objetivos de sostenibilidad de cara al futuro. También tenemos que estar dispuestos con esta mecanización a modificar algunas de las cosas o de las costumbres o de las creencias más típicas que hemos tenido de toda la vida. Yo me acuerdo que una de las reuniones con Jordi Mateo decía que para que esto se desarrolle es imprescindible que estemos los tres pilares dentro de este cambio, que serían este desarrollo de nuevas variedades, que no solamente lo vemos en almendro, lo conocemos ya hace más de 25 años en el olivar, pero también nos están llegando el pistacho, nos está llegando la avellana, nos están llegando muchísimos nuevos cultivos donde estas nuevas variedades nos están permitiendo empezar a hablar de la mecanización. La mecanización, que si no tenemos esta máquina, bien sea para recolectar o bien sea para hogar o bien sea para cualquier otra labor, no tiene sentido llegar a estas nuevas variedades y por supuesto toda la parte de la agronomía. Bueno, al final tenemos que modificar la manera en la que estamos podando, la manera en la que estamos regando o la manera en la que estamos fertilizando. Entonces, estos tres pilares para nosotros son críticos y son los elementos básicos para que nos podamos implicar dentro de este cambio. Pero ¿por qué una empresa como New Holland o por qué inversores o empresas como muchos de los que estéis conectados vamos a invertir? Bueno, pues algún dato curioso, ¿no? El cultivo del leñoso es 8 veces más rentable que el cultivo del trigo. A nivel mundial hay en torno a 55 millones de hectáreas de cultivos leñosos que están produciendo, a grosso modo, unos ingresos de unos 196 billones de dólares. Por contra, tenemos el trigo que quintuplica en superficie, pero los ingresos generados estamos hablando de 110 billones de dólares. Es decir, entendemos que, luego hablaremos de rentabilidad, una de las claves de este movimiento es ir hacia cultivos que nos van a ofrecer muchísima más rentabilidad. Estos cultivos que nos van a dar mucha más rentabilidad tienen unas tendencias que son muy positivas y hay elementos pro, lo he llamado así, a esta mecanización y a esta intensificación de cultivos. Pero también tenemos que tener en cuenta una serie de retos que tenemos que afrontar a la hora de gestionar este tipo de plantaciones y no nos podemos dejar de lado. Evidentemente, en la parte positiva, todos conocemos el aumento de la necesidad de alimentación que va a haber en el mundo en los próximos 50 años, la escasez de mano de obra. Tenemos que trabajar en esta mecanización eficiente donde hagamos un ahorro de las energías y luego la calidad, la madurez, el momento óptimo de recolección. Por contra, tenemos que encontrar este equilibrio con la disponibilidad de agua, el cambio climático, todas las nuevas tendencias bio que encontramos en los consumidores o esa necesidad de extender hacia el consumo saludable, donde también tenemos que comprometernos en no perder esta orientación. Esto es un poco la base de hacia donde nosotros también estamos valorando estos cambios o estas evoluciones de la maquinaria. ¿Por qué seguimos invirtiendo o por qué creemos que el futuro de la mecanización, en nuestro caso hablamos de tractores, hablamos de las máquinas cabalgantes, viene en esta dirección? Bueno, os he puesto un pequeño resumen, de hecho es una diapositiva que utilizamos dentro de los planes estratégicos que tenemos dentro de la compañía, donde estas serían las superficies, y aquí podéis ver las distintas superficies, que a nivel mundial encontramos a día de hoy en almendro, en naranja, plátano, manzana, café, olivar. ¿Y cuáles son las tendencias actualmente que hay de mecanización o cuáles son las tendencias que hay en las plantaciones? Bueno, pues podemos encontrar cultivos como la viña, en la que actualmente tenemos prácticamente el 100% de los cultivos están en un formato súper intensivo. Mirad este cuadro aquí a la derecha, que tenemos plantaciones por encima de las mil plantas. Tenemos luego cultivos como el café, o por hacerlo más sencillo, como el olivar, donde hay una parte muy importante del mundo que se encuentra en una plantación tradicional, es decir, entre 100, 200, 250 plantas por hectáreas. Hay una tendencia muy fuerte, en torno a 30 millones de hectáreas, donde encontramos olivares intensivos. Y hay una tendencia en torno a 7, 8, 10 millones de hectáreas, donde encontramos olivares súper intensivos. ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Pues es lo que nos va a generar un poco estas oportunidades de mecanización. Lo que nosotros entendemos, y serían un poco las flechas que veis aquí, es que hay una tendencia, por ejemplo, en la naranja, a la intensificación posiblemente más en una categoría, en torno a 300, 600 plantas. Hay una pequeña tendencia a unas plantaciones de naranja súper intensivas. En el caso de la almendra, entendemos que igualmente hay una tendencia a hacer algo de plantaciones súper intensivas, y también hay una tendencia muy importante dentro de lo que denominamos los cultivos intensivos, entre 300 y 600 plantas. Es decir, que no solamente estamos hablando de la almendra o del olivar, sino que estamos hablando verdaderamente de que está habiendo un cambio a nivel mundial, por esto de lo que hemos hablado, en la forma que tenemos de plantación. Y nos estamos adaptando a esta forma mundial, es decir, esto no es una moda. Esto es una tendencia que entendemos que va a continuar de aquí en el futuro. ¿Qué nos hace ver esto? Bueno, pues que tenemos que mecanizar o tenemos que tener objetivos posiblemente distintos, dependiendo del tipo de producto al que nos queramos dirigir. Si hablamos de productos como la naranja, el café o el aceite, que son realmente productos, llamémoslo de una necesidad básica de consumo, ahí entendemos que tenemos que trabajar en disminuir los costes de cosecha, incrementar de alguna manera la rentabilidad del agricultor y buscar mayores producciones, porque al final lo que necesitamos es alimentar al mundo. Tenemos un segundo grupo que podríamos llamar no básicos, pero un poquito más de prestigio, donde el cliente lo que nos está pidiendo es una producción mucho más sostenible y vamos a desarrollar máquinas, como en este caso las cosechadoras, que nos van a permitir también reducir todos los temas de contaminación, trabajar en aumentar la producción. Y hay un último grupo de productos, llamémosla manzana, llamémosla fresa, que son de alto valor percibido. Es decir, aquí donde nos tenemos que orientar es hacia el color, la forma, la imagen. Es muy probable que en esta dirección acabemos muchísimo más hacia la robótica, más que hacia sistemas de máquinas cabalgantes o sistemas de vibración, porque aquí lo que necesitamos verdaderamente es la calidad y la imagen del producto. Bueno, esto es un poquito la visión que a nivel global podemos tener en New Holland de hacia dónde está esta tendencia de los cultivos liñosos. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos aquí? Oye, pues nos tenemos que adaptar. Yo creo que una pregunta que nos hacemos siempre es, ¿quién se adapta a quién? Hace no mucho estoy hablando con clientes de Arabia y me decían, no, no, la máquina tiene que ser más grande. Hay un momento en que la máquina ha dado hasta donde ha dado. Y aquí, oye, pues lo he querido representar con estas fotografías, que yo creo que son familiares para todos. Os he dicho que yo soy manchego, tengo viña, hace 25 años tenía todo viña baja. La gente en mi pueblo sabe que me dedico a esto de las máquinas en New Holland. Oye, cuando saquéis una máquina que recoja la viña baja, vais a triunfar. Bueno, pues 25 años después, no es que no haya una máquina que haga la viña baja, es que no hay viña baja prácticamente o está totalmente en descuento. Es decir, podemos intentar encontrar un equilibrio, pero está claro que se está trabajando y toda la tendencia que vemos es que vamos a hacer la mecanización. Y digo bien mecanización porque no solamente hablamos de mecanizar la cosecha, que por supuesto es muy importante, sino que estamos hablando de hay que mecanizar todas las labores. Aquí os he puesto algunos ejemplos que van desde las variadoras, desde los peines, hasta tractores autónomos, hasta estas vendimeadoras que trabajan en polivalencia, para facilitar de alguna manera otras labores, no solamente la cosecha. Es decir, al final, la máquina cabalgante se puede utilizar también para hacer el despunte, para hacer la repoda. En algún caso tenemos clientes que la están empezando a adaptar con sistemas de tratamiento, de manera que poco a poco iremos encontrando aplicaciones muy positivas. Y por supuesto, y veis aquí en esta primera imagen de aquí, bueno, pues empezamos a tener los tractores eléctricos. Ya también ese compromiso está tendiendo hacia estos tractores eléctricos. Entonces, el problema no es solamente la cosecha. El problema es que necesitamos suplir mano de obra, necesitamos necesidad en la recolección, queremos dar calidad, tenemos necesidades comerciales, porque competimos con otras zonas del mundo que también están trayendo este producto, con lo cual tenemos que ser capaces de atraer nuevos sistemas. Este tipo de plantaciones que conocéis todos, está el almendro tradicional, consideramos menos de 300 árboles por hectárea, el intensivo hasta 500, 600, 650 árboles, o el superintensivo que empezaríamos, bueno, a partir de 1.000, o en este caso aquí he marcado los 2.000 árboles por hectárea, porque es un poco la tendencia de ello ahora mismo. Y esto es lo que nos va a mandar a marcar la mecanización. Iremos de una mecanización básica, peines, mantas, quads, hasta una mecanización total, que podríamos hablar de la máquina cabalgante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más importante o qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra plantación? Creo que tenemos que empezar por el final. Es decir, dependiendo de cómo vamos a querer recolectar, así vamos a tener que disponer nuestra parcela. Es decir, nos va a afectar la orografía. Si tenemos pendientes del 20 o 20 y pico por ciento, tendremos que tener en cuenta cómo lo vamos a recolectar, porque hay maquinaria que no es capaz de superar este tipo de pendientes. El vigor que va a tener la planta, los momentos de entrada en producción, cómo vamos a podar, esto nos va a definir totalmente cómo vamos a recolectar la almendra, nos va a definir posiblemente muchos de estos elementos. Al final, la mano de obra, el momento de recolección, los costes de producción, muchas cosas, las va a definir con qué lo vamos a cosechar. En este caso, os he querido poner aquí como dos ejemplos. Oye, pues una parcela perfecta, toda rectangular, todo perfecto, sin pendientes, o una parcela que, como muchas de las que tenemos, pues al final tienen cornijales. Tendremos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra parcela la longitud de los hilos, porque no es lo mismo una descarga en continuo que una descarga con tolvas o una descarga si tenemos que utilizar unos quads o una carretilla, ¿no? Para poder entrar y salir del hilo. En la facilidad de esta descarga, si lo hacemos en continuo y no hay espacio para pasar una carretilla, pues no vamos a poder entrar. Maniobrabilidad. Y aquí os voy dando ya alguna idea. Bueno, pues una máquina autopropulsada necesita o cabalgante en torno a 6 metros en cabeceras para dar la vuelta, mientras que una máquina arrastrada necesitará entre 10 y 12 metros, el sistema side by side que conocemos, unos 10 metros, o el sistema americano en torno a esos 10 metros. Pues esto nos va a marcar mucho cómo vamos a trabajar, porque si no al final tendremos que arrancar alguna rueda. Y luego lo que os he comentado de la pendiente. He intentado sacar información, algunas que nosotros conocemos directamente, otras, oye, si alguien, soy más experto, luego me corregís, pero bueno, pues el sistema americano no permite pendientes de más de un 10%. La arrastrada, dependiendo de algunas circunstancias o del tractor que le pongamos, estaría en torno al 12, de 15%, a grosso modo. Las máquinas side by side, dependiendo si consideramos el sistema, llamémoslo de tenidas, o el sistema de poner lonas a cada uno de los lados, pues también tiene algo de limitación, en torno al 15%, y la máquina autopropulsada cabalgante, actualmente, con los últimos modelos que están en el mercado, pues te puede permitir hasta unas pendientes del 28%. ¿Vale? Ya tenemos una información importante a la hora de diseñar nuestra manajuela. Si tenemos unas pendientes muy grandes, pues tendremos que decidir hacia qué nos vamos a orientar o cuál va a ser el sistema que nosotros nos vamos a traer. ¿De acuerdo? ¿Algún otro dato que creo que puede ser importante y que puede ser de valor para vosotros? Bueno, si tenemos un sistema tradicional, la altura del árbol no va a influir, porque de alguna manera podemos decir que es un árbol libre. Si vamos a trabajar en un sistema intensivo, el tipo de maquinaria, si estamos pensando en el modelo de tenías, hablaríamos de unas alturas de árbol como máximo de 5 metros, 5 metros y algo. Si optamos por el superintensivo, aunque nos lo va a limitar el marco de plantación, porque siempre hay una correlación entre el marco de plantación y el sombreamiento, estaríamos hablando de que tenemos que dejar una altura de árbol no superior a 4 metros. ¿De acuerdo? Sabéis que en olivar se llega algo más, porque la rama es más flexible, pero en otros cultivos leñosos, como es el caso del almendro, bueno, pues corremos el peligro de dañar o de no hacer una buena recolección. El ancho de la copa, lo mismo en el tradicional, bueno, vendrá definido un poco por el tipo de maquinaria que utilizaremos. En el intensivo, lo mismo, va a venir condicionado por la máquina que tiene que entrar entre los hilos. En cambio, en el superintensivo, dependiendo del tipo de maquinaria que estemos trabajando, iremos a anchos de copa, pues como mínimo, por supuesto que hay que hacer más de 60 centímetros, pero no deberíamos pasar de 1,2 metros, ¿de acuerdo? Que sería lo que actualmente entendemos que hay en el mercado y que es lo que nos va a permitir entrar con una zona rígida. Si luego tenemos más ancho de copa, pero que es flexible, la máquina, por supuesto, adaptará estas ramas dentro de la máquina para poder entrar. La poda, bueno, pues los distintos sistemas de poda que conocemos todos. El sistema tradicional, bueno, pues te va a definir una poda, ya no hemos le corta. En el intensivo, todos conocemos la tendencia que hay actualmente con el tema de la poda aragonesa o una poda larga, donde están buscando también poder hacer un volumen continuo de masa foliar. Y si entramos en el superintensivo, bueno, pues hay que entrar evidentemente con podas de formación y con temas de topping para que no se nos superen estos cuatro metros y ahí vamos a condicionar totalmente el desarrollo del árbol. Caballón, bueno, pues esto es un tema muy importante. Hay en algunas fincas donde se utiliza caballón. En el sistema tradicional, bueno, pues se utiliza caballón, no es caballón, pero esto no afecta. En el sistema intensivo hay que tener en cuenta con qué vamos a querer trabajar. Un sistema americano posiblemente no afecta. si utilizamos algunas máquinas de side by side posiblemente podamos tener algún tipo de compromiso a partir de los 30, 35 centímetros. Es verdad que con el sistema de escamas no siempre te va a llevar esta limitación, pero hay que tenerlo en cuenta. Y en la parte superintensivo, claro, yo os puedo decir que una recolectora cabalgante puede subir perfectamente 800 milímetros, pero también nos va a limitar después la altura del árbol. Es decir, si tenemos un caballón de 80 centímetros la máquina lo va a superar, pero tened en cuenta que luego vamos a tener el árbol que habrá que quitárselo por algún sitio porque la máquina al final tiene una limitación física. Y el tronco libre, también eso es un tema muy importante y de hecho al inicio de algunas plantaciones tuvimos algunos problemas porque la zona libre o la primera formación pues nos limitaba algunos trabajos. En general podemos pensar que tanto en tradicional como intensivo para poder utilizar el vibrador necesitaremos unos 90 centímetros y en la parte del superintensivo para que pueda entrar por abajo la máquina y pueda recoger con una cierta calidad necesitaremos al menos 60-70 centímetros que es lo que las máquinas nos están pidiendo actualmente. ¿Qué tipo de recolección se adapta a cada intensividad? Bueno, pues aquí he intentado poner oye pues hasta los 300 árboles vibrador, paraguas, tipo buggy, bueno, pues son sistemas de plantación donde esta recolección se va a adaptar perfectamente. El sistema americano nos va a permitir llegar hasta los 750-900 árboles por hectárea porque luego si no nos va a comprometer la maniobrabilidad dentro de la explotación. El sistema side-by-side pensando en sistema Atenías básicamente ellos mismos lo recomiendan hasta unas 500 plantas por hectárea y la máquina cabalgante le pasa lo contrario. No puede trabajar en plantaciones de menos de digamos de 1000-1200 árboles porque el tamaño del árbol el desarrollo del árbol va a impedir que la máquina pueda trabajar de una manera correcta y esto nos va a llevar a poder absorber hasta en torno los 3000 árboles por hectárea que es lo que más o menos costumbre. Hay que tener en cuenta otras consideraciones. Oye, pues el sistema tradicional nos va a permitir una serie tiene pocos costes de implantación es un poquito más costoso en cuanto a la mano de obra porque te hace falta el vibrador el paraguas el quad es decir vamos a tener una serie de elementos que nos van a condicionar por contra los sistemas side-by-side o los sistemas de máquina cabalgante son ya muy mecanizados con lo cual el coste o el impacto de la mano de obra será mucho menor. Si vamos a la maquinaria adicional que nos va a hacer falta pues lo mismo en los sistemas side-by-side o máquina cabalgante observamos que la necesidad de maquinaria adicional cada vez es menor nos van a permitir mecanizar otras labores ¿de acuerdo? porque al final vamos a poder hacer unas podas más mecanizadas tanto side-by-side como en la máquina de cabalgante un sistema americano también nos permite alguna poda si vamos a todos los conceptos de poda de poda aragonesa por ejemplo pero otros sistemas tipo buggy o tipo paraguas bueno pues cada operación tendrá que ser independiente y en velocidad de recolección pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta bueno pues desde lo más básico que es el vibrador más paraguas que no nos va a permitir hacer una recolección muy rápida hasta la máquina cabalgante que nos está cogiendo en torno a 60 plantas por minuto teniendo en cuenta el marco de plantación ¿de acuerdo? ¿cuáles son los pros y los contras? bueno pues aquí he querido poner un poquitín las distintas labores seguramente vosotros lo conocéis mejor que yo pero bueno pues tenemos un sistema americano donde hay que pasar con cada una de estas labores pues hay que hacer sacudida hay que secar hay que barrer hay que hilerar hay que recoger hay que transportar y hay que llegar a la decapotadora los sistemas side by side y aquí os he puesto claramente la fotografía de Tenías que de alguna manera tiene como dos sistemas uno en el que te permite hacer el hilerado es decir no lo está recogiendo dentro de las tolvas que lleva la máquina sino que te lo va hilerando en el hilo con lo cual sería esta parte de la izquierda pues tenemos la sacudida y el hilerado que ya lo hace en una sola operación y luego hay que hacer el resto de labores o el sistema que ellos mismos tienen con un sistema de descarga continua donde la sacudida y la recogida te la hacen en la misma operación y luego hay que trabajar el transporte de capotado y secado y el sistema de cabalgante donde la sacudida recogida te lo va a hacer en una sola labor acaba de seguir al mercado lo ha sacado Gregoire al mercado un sistema de decapotado que va embarcado en la propia máquina o tendremos que hacer por otra parte transporte de capotado y secado por nuestra experiencia este sistema de decapotado embarcado en muchas ocasiones nos necesita o solicita de hacer un decapotado posterior porque no se llega a hacer la limpieza total pero bueno estos son sistemas que se están probando actualmente ¿de acuerdo? pero bueno estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta ¿positivo o negativo? bueno pues el sistema americano se adapta a cualquier marco de plantación o a muchos marcos de plantación simplifica la cosecha para las diversas maduraciones porque oye si viene un momento complicado tiramos la almendra al suelo y luego pasaremos a recoger la velocidad de recolección es igual que lo que tendríamos con los vibradores y el sistema de operación es bastante sencillo al final es un tractor tirando de macias por contra al final pasamos 4, 5 o 6 veces con lo cual puede haber una compactación de suelos hace falta mucho personal mucha maquinaria hay que preparar los suelos y se compromete con toda la parte de la orografía y hay un punto no voy a entrar mucho en detalle pero que también hay que tenerlo en cuenta y es un poco hay una tendencia lo llaman los americanos el cero dust que hay un compromiso porque el problema del sistema americano en Europa o en España no es tan grande pero en Estados Unidos es un tema muy crítico bueno pues hay unos problemas de contaminación muy importantes entonces también hay una tendencia un compromiso por parte de las asociaciones en este caso americanas para reducir de alguna manera este volumen de polvo porque en general están volviendo a levantar al medio ambiente muchos de los de los tratamientos que han aplicado en suelo con lo cual esto es un tema bueno que yo creo que hay que tener en cuenta dentro de estos conceptos de sostenibilidad que hemos hablado al principio el sistema es más rápido una velocidad de recolección de hasta 6 árboles por minuto es más rápido versus el vibro es más lento versus la máquina de cabalgante sencillez de operación costos de operación es un motor pequeño que trabaja en continuo con lo cual no tiene un coste muy alto y le da estas posibilidades de ligado más barrido o todo lo va a pasar por contra te limita el número de plantación por el tamaño de la propia máquina hay unas limitaciones en pendiente y hay que hacer una preparación del suelo y tener en cuenta si vamos a transportar la máquina entre parcelas como esto nos puede afectar la parte del sistema cabalgante la recolección ahora estamos llegando a unos 4 km por hora hablamos de 60 árboles por minuto sencillo una vez que conoces la máquina costes de operación bajos es el sistema más económico una sola persona y además hay un respeto por el árbol por contra bueno pues el coste de implantación del sistema superintensivo es más caro los costos de adquisición de esta maquinaria son bastante más altos yo aquí he marcado porque no tiene decapotadora como os decía está empezando hacia el mercado alguna máquina que ya tiene esta decapotadora y por contra pues no te permite esta recolección escalonada que comentábamos del sistema americano os he querido poner una fotografía muy curiosa ¿no? cómo han evolucionado las máquinas cabalgantes en los últimos años pues fijaros esto es una multi la última máquina que hemos sacado y esta es la máquina tradicional de la recolección en vino fijaros que parece que están hechos a otra escala ¿no? entonces las máquinas también van evolucionando ¿de acuerdo? entonces estos nuevos sistemas de recolección con la máquina cabalgante en las últimas fechas pues han traído mayores alturas mayores anchuras adaptaciones específicas para el almendro ya no es una máquina de olivar sino que es una máquina adaptada al almendro más longitud y de estanqueidad unos sistemas de gestión de los motores que cuando queremos trabajar en distintas aplicaciones nos va a economizar no siempre estamos utilizando los 180 caballos que puede tener una máquina de este tipo han crecido en altura es decir las primeras máquinas llegaban al 1 libre de 2.80 actualmente estamos hablando ya del 1 libre de 3.30 y la longitud estanca que es lo que nos va a definir la velocidad de recolección se ha ido aumentando es decir actualmente y podéis ver esto sería una vista superior de lo que es una recolectora una máquina cabalgante fijaros que ha aumentado hasta 1.90 el ancho de entrada ha aumentado la guía para los troncos porque son troncos un poquito más anchos ya permitimos entrar troncos hasta 30 centímetros y la zona de descompresión ¿por qué es importante esta zona de descompresión? porque cuando el almendro se abre si la máquina es muy cortita perderemos almendro por la parte de la serie con lo cual esta zona de descompresión ha permitido aumentar la velocidad os quiero enseñar también que esto que estamos viendo a día de hoy pues ya no están no sé si va a lanzarse ya se está empleando en otros tipos de recolección de leñosos estamos trabajando en manzana estamos trabajando en pera es decir estamos trabajando en muchísimos otros cultivos es decir esto es una tendencia el cultivo leñoso ha llegado para quedarse los sistemas superintensivos entendemos que es hacia donde tiende la mecanización total y creemos que es en esta dirección en la que nos estamos moviendo lo que os decía os dejo únicamente una píldora ¿qué nos va a traer el futuro? bueno pues actualmente aquí veis un mapa un poquito de las máquinas aquí están mezcladas viña y olivar pero hay un control total el agricultor puede tener un control total de dónde está la máquina nos puede avisar de incidencias estamos trabajando en la detección preventiva de averías es decir si la máquina tiene una temperatura está en esta pendiente y ha subido la temperatura del aceite os podemos enviar un sistema de alerta y decir no señor pare usted la máquina porque vas a tener un problema en breve en esta dirección es en lo que nos estamos moviendo que el agricultor que las grandes flotas tengan un control total de dónde se encuentra cada una de las máquinas de cuántas veces han descargado de cuántas horas tiene el motor de cómo se encuentran los sistemas de urea es decir vamos a trabajar en que este control de esta mecanización cada vez sea mayor y una cosa que vamos a presentar en en Citebí en noviembre es que entendemos que al final vamos a acabar trabajando en un ecosistema es decir al final pasamos en varias ocasiones por la por el almendro pasan tractores pasan cosechadoras pasamos con un buggy y podemos coger muchísima información entonces al final hacia donde estamos yendo es que la propia máquina el propio tractor con esta capacidad esto que os decía de la inteligencia artificial los datos que podemos encontrar nos va a dar mucha información y nos va a permitir predecir enfermedades es decir si mi tractor está pasando va haciendo fotografías identifica que la hoja ya empieza a estar con algún problema nos puede prehabilizar de algún tipo de enfermedad que podemos tener en el almendro ¿de acuerdo? este sistema lo tenemos bastante desarrollado para toda la parte de la viña y por supuesto luego se irá heredando para otro tipo de cultivos como yo decía solamente quería dejaros un poquito el caramelo para que podamos preparar en un futuro el siguiente el siguiente webinar y para mí un poquito la conclusión ningún sistema es mejor ni ningún sistema es peor creemos que la mayor rentabilidad la vamos a encontrar en los sistemas superintensivos cada vez más encontramos que se van adaptando más cultivos y las máquinas la misma máquina es capaz de hacer diversas operaciones pero lo más importante es que a la hora de plantear la plantación vosotros conocéis cómo es vuestra parcela vosotros conocéis las necesidades y sois los que tenéis que definir cómo voy a recolectar qué necesito y así acabaré definiendo un poquitín el sistema de plantación o la intensividad en la plantación que voy a hacer del alberto ¿vale? he intentado no extenderme muchísimo Lola perfecto Javier ya me lo dijiste tú y se me iba a pasar el tiempo no, no, no has estado perfecto vamos yo cuando vi la presentación dije veremos a ver pero no, no muy bien y la verdad que mejor de compartir si te parece sí, 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 sí mejor perfecto porque la verdad es que es muy interesante y un poco el barrido que has hecho de todos los sistemas y realmente bueno pues cada uno con respecto a sus características pues puede elegir un sistema u otro un sistema de recolección que por supuesto va asociado al sistema de cultivo no podemos ponernos a coger en seto con otro sistema pues es desperdiciar es un poco lo que quería transmitir es que a veces la gente nos dice oye ¿por qué no puedo entrar aquí? ¿por qué no puedo entrar allí? no, es que la máquina cabalgante o el side by side o el sistema de americano está pensado con una finalidad entonces hay que adaptar esta plantación al sistema con el que vamos a trabajar no solo la coseta la mecanización por eso todo este concepto un poco de la mecanización total que creo que es haciendo tenemos que haciendo tenemos que claro no, no totalmente yo siempre lo digo y yo estoy en este sistema en esta plataforma por el tema de la sostenibilidad y la eficiencia entonces vamos a una mecanización total ya la tenemos y la tecnología está madura entonces cuando la tecnología está madura y se puede utilizar hay que referir todos los números a insumos por kilo y hay que ver dónde se es más eficiente o sea no, no no claro critican el sistema por consumo de agua o por consumo ya pero cuando lo llevas al consumo por kilo por unidad llámalo kilo llámalo por utilidad ahí es donde creo que tenemos que insistir y hacer ver a la sociedad o a los gobiernos o a las personas que tienen que tomar las decisiones que son los sistemas más eficientes y ahí es donde tenemos que crearnos estos conceptos de sostenibilidad para mí eso es un poco la clave y por eso he empezado así el webinar porque creo que la clave de todo tiene que ser trabajar en la sostenibilidad y claro y el factor escala es importante porque si tú consigues con una tecnología ahorrar el 2% cuando lo llevas a esta escala de kilos es mucha cantidad entonces y luego no nos olvidemos de que cada vez hay menos tierra y estamos teniendo mayores producciones por hectárea entonces al final abocamos ahí y por supuesto totalmente opinable pero tu temática que es el tema de la mecanización en uno de los factores más importantes que tenemos porque la mano de obra es un problema estas máquinas lo que nos están permitiendo es en la viña ya lo conocemos entonces hay muchos temas que ya estamos heredando ya me sé de la viña ya me sé de el olivar y la velocidad de mecanización del almendro está descendiendo un poquito más rápida que lo que ha venido en otros cultivos yo me acuerdo en los años 2000 y al final de los 90 que empezamos con el olivar y ahora ha venido todo mucho más rápido entonces yo creo que esto es así nosotros estamos adaptando las máquinas para lo que os decía para poder hacer el topping con la propia con la propia cosechadora el otro día hablaba con un cliente nuestro que le acaba haciendo 800 hectáreas al año a la máquina esa es la clave o sea yo creo que hay que rentabilizar un poquito un poquito y yo había había un tema que sí que quería remarcar que cuando tú haces una recolección en poco tiempo tú consigues una homogeneidad de tu producción muy grande tú puedes decir el producto que he sacado de esta finca tiene estos parámetros de calidad cuando tú esa recolección la haces en una semana en cinco días o bueno según tu extensión tu calidad cambia entonces yo eso también lo veo muy importante la homogeneidad del mercado y la calidad del producto todo también lo que os he comentado al final uno de los elementos que al final va a acabar llegando es un poquito esa trazabilidad es decir este ecosistema del que os he hablado al final pues al final acabaremos teniendo un blockchain donde yo podré garantizar que esta almendra ha sido recolectada en España en este momento con esta humedad con estas características en esta parcela y recogida por Javier Rodríguez esto es un poco ese ecosistema del que hablamos que no solamente hablamos de yo recolecto y lo saco sino que va a llegar un momento en el que la propia máquina la propia mecanización las distintas llámese tractores o recolectoras te van a dar toda esta información ¿vale? toda esta visión artificial lo que os comentaba de la robótica del data management es el siguiente paso que estamos dando más allá de la mecanización que se sigue desarrollando por supuesto pero eso es un poquito el siguiente gran avance que va a venir en los próximos años va a venir en esta dirección por toda la tecnología la conectividad la telemetría es lo que entendemos que va a acabar aportando y es donde empresas como nosotros que al final es una de las ventajas ¿no? porque lo utilizas para vendimeadora para cosechadora para tractores habéis visto bueno, habéis visto una de las imágenes es un tractor autónomo pues ya empezamos a tener soluciones autónomas ¿no? entonces bueno, pues toda esta inversión que se está haciendo desde New Holland al final acaba recayendo en todos los productos aunque en el mundo de la delineadora o de la máquina cabalgante el volumen es pequeño heredamos muchísimas cosas de bueno, pues comento de cosechadoras de construcción o de alguna de las otras líneas de productos que como New Holland tenemos al mundo claro, es que las tecnologías hay que apoyarse en ellas yo a mis alumnos les digo porque una fábrica de tornillos entendemos que esté totalmente robotizada y con y con todos los elementos tecnológicos y y la parte de producción alimentaria no hay que cambiar el paradigma o sea hay que hay que sumarse pues ya tenemos preguntas sí, ya tenemos preguntas Javier nos preguntan primero Antonio Salcedo que está New Holland desarrollando el descapotado incorporado a la cabalgante y si es así ¿para cuándo puede estar en funcionamiento? Lo hemos mirado no os voy a engañar tampoco os voy a contar toda la estrategia de la compañía pero bueno lo hemos mirado el problema o la situación está que al final nosotros estamos abogando también por hacer máquinas multi multicro es decir que nos puedan permitir abortizar las inversiones ¿de acuerdo? cuando tú le pones una decapotadora a la máquina de alguna manera reduces la velocidad de la máquina en nuestro caso desconozco lo que os comentaba Greg Ward no tengo información sobre sus datos posiblemente reduces un poco la capacidad de la tolva entonces al final si luego yo esta máquina quiero utilizar para viña o para olivar creo que hay alguna pregunta en esta dirección podemos comprometer alguno de los otros elementos lo estamos mirando también os puedo decir que lo que habíamos mirado la calidad del decapotado nos estaba llevando a un 50 55 o 60% en este decapotado hemos hablado hemos hablado con personas que os dedicáis que se dedican al tema de la almendra y ya entonces luego la tengo que volver a pasar por una decapotadora tradicional sí entonces ¿qué me estás aportando? ¿vale? nosotros por ejemplo en la cosechadora en la vendiñadora tenemos un sistema de despalillado pero que ya es suficiente para no tener que pasar por el despalillador en bobera entonces sí que estoy aportando algo ¿de acuerdo? en este caso los estudios que tenemos hasta ahora es que no nos están aportando el 100% o el 90 o el 92% de calidad y luego que los volúmenes al final pues tampoco son enormes porque al final la máquina que está trabajando en almendra es la misma que está trabajando posiblemente en oliva ¿vale? entonces se está mirando no hay nada desarrollado y no tenemos una fecha para poder sacar un producto hacia el mercado vale perfecto bueno nos preguntan por coste di lo que tú quieras de coste porque imagino que dependerá de todo y lo que sí que quizás el coste anual de mantenimiento y el coste estimado incluido la mano de obra de recolección por hectárea no sé si tienes manejas estos datos a ver yo manejo los datos de lo que cobran muchos de nuestros clientes pero esto varía por zonas varía por mercados varía por países con lo cual es complicado poderos dar poderos dar un dato ¿vale? los costes de estas máquinas bueno pues tienes desde máquinas arrastradas que pueden estar en torno a los 200 250.000 euros hasta máquinas autopropulsadas que el precio del mercado está por encima de los 450.000 euros ¿vale? entonces bueno por eso y tú antes lo decías no sé si es mucho o poco dinero posiblemente mucho dinero pero posiblemente no es caro es decir cuando esto lo traducimos a ¿qué me está aportando? es decir si yo con mi máquina soy capaz de hacer 60 árboles por minuto puedo decir que en un día me estoy llevando 7-8 hectáreas de trabajo ¿qué me está aportando esta tecnología o esta mecanización? ¿vale? entonces es el punto en el que yo veo si esto luego lo llevamos a coste por kilo de almendra recolectada el sistema más económico es el superintensivo con máquina cabalgante autopropulsada totalmente ¿vale? entonces sí claro te hablan de medio millón de euros jorobar no hay días que no los gano pero creo que es algo que cuando lo llevamos al coste unitario creo que es totalmente entendible y lo que os digo creo que hay otra pregunta sobre si la máquina es un polivalente os lo he enseñado y es un poco nuestro objetivo es que la máquina trabaje en los máximos cultivos la viña bueno pues la viña dependiendo en qué zonas la máquina está trabajando en viña ¿es la máquina más adecuada para hacer una calidad de viña de uva total? no porque el sistema de limpieza está orientado al almendro y al olivar ¿sirve para recoger para industria manzana pera melocotón pistacho? sí se está trabajando hemos hecho pruebas os he enseñado vídeos en febrero de este año en IFAPA se hizo una demostración de naranja la máquina trabajó evidentemente tienen que ser plantaciones adaptadas en el IFAPA en este caso es un campo de ensayo y la máquina trabaja bien claro si metes la multi en un campo tradicional de naranjo la máquina no trabaja absolutamente no entonces sí de hecho ese es el concepto multi multicrop y en esta dirección es en la que la estamos desarrollando que pueda valer para cultivos leñosos no hablamos de olivar no hablamos de almendro adaptamos a algunos cultivos como es en este caso del almendro y la intención es que nos pueda durar durante varias cosechas es decir si soy capaz de hacer almendro y oliva de mesa y olivar de tal oye pues si tengo la máquina trabajando cinco meses pues mejor que uno ¿vale? que tenemos en este sentido con esta máquina de todas maneras también la tendencia normal es que haya empresas de servicios que den que alquilen la máquina para las recolecciones entonces que eso es lo que suele haber en muchas zonas un pequeño agricultor podría poner y no comprar esta máquina y alquilar correcto lo que nosotros encontramos es que en la viña tienes un 40-50% de agricultor particular 20% de agricultor de bodega y un 30-40% de maquilero cuando venimos al olivar o a la almendra el 95% son flotas son maquileros o son grandes empresas que tienen extensiones importantes pero siempre en todo momento lo que dices es accesible a cualquier agricultor porque estas empresas de servicios es a lo que se dedican es a tener la máquina hacer inversión grande y rentabilizarla un agricultor que tenga 30 hectáreas pues evidentemente nunca le va a sacar cantidad de maquilero de este tipo está claro nos dice también Alfredo que si puedes hablar más de cómo trabajan las máquinas en terrenos con elevada pendiente y arcillosos con problemas para recolectar con humedad etcétera claro de las máquinas que valgan de las máquinas cabalgantes exacto bueno pues a ver las máquinas son motores hidrostáticos entonces lo que lo que tiene es un sistema que te transmite el caudal de aceite de manera independiente en cada una de las ruedas ¿vale? entonces lo que te permite es en todo momento tener tracción en todos los neumáticos incluso tiene un sistema para evitar el cabeceo de la máquina es decir en un momento en que lleves mucho peso detrás la máquina en ocasiones nos está cabeceando y lleva unos sistemas para poder priorizar o definir que quiere dar más caudal para dar mayor tracción en algunos de los neumáticos para poder superar estos estos problemas que podemos tener de pendiente ¿de acuerdo? nosotros en almendro o en olivar utilizamos tanto la multi como una máquina un poquito más pequeña que es la olive bueno pues estas máquinas la multi hasta un 27 28% está superando las pendientes en condiciones normales evidentemente si me pones la tolva llena húmedo en barro y 28% pendiente bueno podríamos discutirlo pero la olive por ejemplo es una máquina que te permite subir hasta el 35% es una máquina un poquito menos pesada las tolvas son más pequeñas tiene menor peso y la máquina te lo permite subir ¿de acuerdo? entonces bueno es el sistema de la transmisión que son hidrostáticos y lo que te permite es optimizar al máximo el caudal del aceite en cada uno de los momentos en los que podemos estar pidiendo a la máquina este trabajo ¿vale? Perfecto Tania nos pregunta que cuántos metros de giro requiere la multi por ejemplo en arándanos para la cosechadora cabalgante se requieren al menos 5 metros de giro a ver si estás hablando de arándanos muchas veces no estamos empleando la multi estamos empleando máquinas un poquito más pequeñas máquinas que llevan en la parte delantera un sistema de elevación para poder preparar este producto hablaríamos a lo mejor de una 90-70 una 90-90 pero en cualquier caso 5 metros 6 metros son los espacios mínimos que se necesita para no andar haciendo maniobras o sea es decir si quieres hacer 4 maniobras bueno pues le dejas 2 metros y el operario tendrá que trabajar ¿no? pero al final también necesitas unos espacios para que la máquina descargue para que pase un tractor para que haya un remolque nosotros en la multi recomendamos 6 metros en máquinas un poquito más pequeñas es verdad que con 5 metros es suficiente pero sí es importante dejar el espacio en cabeceras y luego uno de los temas que os he comentado la longitud de los hilos ¿veis? aquí detrás detrás de mí perdonad una máquina con un brazo de descarga continuo tenemos que tener en cuenta esto es decir si tenemos hilos muy largos producciones muy importantes tendremos que tender a máquinas que cualquiera de estas máquinas puede disponer de ello de descargas en continuo porque si no vamos a dificultar mucho también estas operaciones ¿vale? Y también Tania nos pregunta si habéis visto diferencias según variedades en el trabajo con la cabalgante A ver más que diferencias en cuanto a variedades que sí los puede haber sobre todo por la variedad si es más leñosa menos leñosa más rígida menos rígida al porte de vigor etcétera que por supuesto impacta lo que hay un tema clave y muy crítico es el momento de la recolección ¿de acuerdo? Evidentemente si la almendra no está en un momento seco la máquina pues se va a dejar en el árbol entonces sí que es muy importante la gestión del riego el momento de la recolección y que la almendra se encuentre en el momento bueno de recolección porque si no ahí sí puede tener un poquito más de dificultad pero a nivel de variedades es decir importa mucho la gestión que se está haciendo de la poda es crítico el momento en el que se está cortando el riego para que la calidad de la recolección sea la adecuada pero la realidad es que todas las variedades que se están adaptando al cultivo superintensivo ya van con esta predisposición es decir no estamos adaptando variedades que no van a poderse enanizar por ello una reducción del vigor para poder son plantas menos vigorosas de acuerdo y Tania también nos dice que a partir de qué punto se justifica la compra de máquina cabalgante de cuántas áreas no te sé decir es decir si me hablas de almendro posiblemente hay que trabajar mucho y además incluso el almendro tienes una complicación que el periodo de recolección del almendro es muy corto cuando la almendra está la almendra está y tienes una semana no te pases de ahí por eso he recargado yo la importancia de esa recolección rápida que da mucha calidad ¿qué es lo que nos va a permitir esta máquina? oye pues que puedo hacer el almendro y luego continuarla con el olivar os decía tenemos clientes haciendo 800, 600, 500 hectáreas con la máquina sin ningún problema entonces darte un valor una rentabilidad evidentemente si tienes 40, 50 hectáreas no es rentable comprar una máquina alquilarla hay empresas de servicios que lo están haciendo si hablamos ya de 150, 200 hectáreas pues posiblemente ya empieza a ser interesante pero el problema que puedes encontrarte es que para 200 hectáreas también faltan dos máquinas no una porque los momentos de recolección se pueden solapar entonces o manejas muy bien las variedades que sea una variedad una maduración escalonada o los riegos entonces sí o te puedes encontrar que no eres capaz de recoger con dos máquinas 5 hectáreas también te puede pasar Correcto Se ha establecido aquí un debate sobre la recogida de la fruta que generan heridas y han contestado que es posible que no sea para mercado fresco Correcto o sea no estamos hablando de mercado fresco estamos hablando para industria en todo momento ¿vale? Se están desarrollando algunos sistemas para la recolección de olivar de aceituna de mesa ahí estamos trabajando creemos que somos capaces de hacerlo pero para otro tipo de cultivos estamos hablando de fruta para industria aunque sea para industria también siempre hay que minimizar las heridas por cualquier tipo de hongo o demás pero sí que al final el mercado fresco es muy exigente que hay también ahora una discusión en el aire sobre esa exigencia del mercado fresco que al final desechamos como baja calidad fruta que no debería desecharse o sea que yo estuve hace poquito estuve en Estados Unidos y veía la recolección de la manzana a mano bueno yo me quedé sorprendido porque un 30% no se coge porque no llegan un 20% se tira al suelo entonces al final están recogiendo un 40% pero es que no se da ni a los animales o sea la fruta se queda tirada entonces bueno pues sí es cierto hay una parte de recolección que deberíamos tender a esa calidad ese tercer grupo de cultivos que ya os comentaba de mayor valor añadido donde buscamos la imagen el color la forma el que no esté dañado ahí posiblemente acabaremos tendiendo hacia soluciones de más robótica más que el concepto de sacudida que conocemos hoy en la mañana totalmente sí estoy de acuerdo y bajar lo que es esa exigencia porque hay que reducir el desperdicio a algo alimentario porque bueno hay cosas que van a industria y cosas que no entonces al final ese también es un problema y bueno ya la última pregunta de José Bonfil que nos dice que este tipo de máquinas pueden funcionar en la recolección del pistacho hay pruebas en estos momentos de que en que es un cultivo de moda parece que se están realizando plantaciones de tipo intensivo podrían utilizarse sí es decir la máquina permite trabajar en cualquier cultivo leñoso siempre que esté adaptado a la recolección a mí me consta que Antonio de Antonio Poblador hace poco ha estado haciendo algunas pruebas en pistacho estamos haciendo pruebas en avellana estamos haciendo pruebas en muchos cultivos sí es decir ese es el objetivo de esta máquina el poder entrar en el resto de cultivos y al final el sistema es el mismo sistema de sacudida sistema de transporte limpieza y almacenamiento con lo cual siempre que la planta encuentre el tamaño para entrar dentro de la máquina la máquina va a trabajar de manera correcta os he enseñado dos o tres vídeos en cera en manzana en muchos cultivos en Chile estamos trabajando también con ciruela se está trabajando está funcionando y creo que la clave y el éxito es que al final le demos la continuidad para que la inversión no sea el elemento que complique la mecanización un poquito de los cultivos está claro y desde el principio saber que se quiere y tomar la decisión cuando implantas el cultivo cuando tienes las curvas cuando tienes los hilos todo es tomar las decisiones con conocimiento que desde el principio correcto yo creo que lo importante es saber que máquina que vas a meter y a partir de ahí definimos la plantación porque es lo que nos va a definir o sea si haces un libro de dos kilómetros está claro que ya estás definiendo con qué máquina vas a trabajar intentamos nosotros incidir mucho en la plataforma en eso desde un principio ten claro los parámetros tus condicionantes y a partir de ahí ya tomar las decisiones con conocimiento no a posteriori que es mucho más difícil luego cambiar yo quería utilizar este cultivo pues tenías que haber pensado antes pero quería haber utilizado perdón este sistema de recolección pues haberlo pensado antes a la hora de colocar pues Javier muchísimas gracias nos hablan de naranjas de poda de naranjas no es este webinar ya no a ver yo creo que ahí tenéis que referirnos a los expertos en cada producto claro por eso es que no es yo tampoco soy un experto en naranjas es decir no soy capaz de poda no sé si eres pero está claro que no vamos a contestar que lo sentimos y bueno que seguro que hay otros foros en los que se lo pueden contestar pues Javier muchísimas gracias gracias a vosotros ha sido un placer yo he aprendido mucho que es lo que me gusta y realmente bueno agradecer a todos los que se han conectado con nosotros decir que el sábado por la mañana ya estará disponible en nuestro en nuestro canal de Sinerginac que invito a todos que os suscribáis si no estáis todavía nuestras redes sociales solemos tener webinar cada 15 días los jueves esta semana por cambios de horario tenemos la semana que viene de cubiertas vegetales en almeno en seto y bueno y os esperamos a todos y gracias por poner vuestra confianza en nosotros y por acompañarnos en esta aventura de conocimiento muchas gracias y buenas noches a todos gracias gracias